¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Hoy no iba a subir vídeo, pero anoche cuando estaba a punto de acostarme, ¡boom! Saltó la noticia. Gary Gensler podría estar despidiéndose de la SEC en su último comunicado, y al momento, nueva noticia, 18 estados demandan a la SEC por extralimitarse de manera inconstitucional y perseguir de manera injusta al sector de las criptomonedas. Acto seguido, miro el precio de XRP y le digo a mi novia, cariño, mañana tengo que grabar. Bendito problema, familia, para ponernos un poco en situación, ¿somos conscientes de que hace solo 10 días estábamos en los 0,50? ¿Somos conscientes de que esto ha ocurrido sin que nada esté ya en firme? Además, todo esto ha ocurrido con Bitcoin retrocediendo de los 93.000 a los 87.000, y XRP ha estado aguantando el chaparrón como nunca. Bueno, ayer, cuando me acosté, estaba dándole vueltas a la cabeza y pensaba, Donald Trump ganó las elecciones hace apenas semana y media, todavía no es ni siquiera presidente y todo se está alineando a tiempo. Gary Gensler a la puta calle, creación del fondo de reserva de Bitcoin, propuestas a favor de los proyectos americanos, el mercado está explotando y todavía faltan más de 50 días para su toma de posesión. ¿Qué más va a pasar en estos 50 días? ¿Va a romper Bitcoin los 100.000? ¿Va a romper XRP el dólar? Pues todo esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. ¿Cuánto tiempo llevábamos esperando estos momentos? Si os gusta mi contenido, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis, Gary Gensler a la calle, y nosotros nos vamos para allá. Y arrancamos con la noticia, como no podía ser de otra manera, del posible abandono de Gary Gensler. Fijaos lo que pone por aquí, Gary Gensler renunciará a su cargo de la SEC muy pronto. Fijaos el comunicado que ha hecho, ahora mismo os lo voy a traducir, porque no tiene ningún tipo de desperdicio, ojito a las palabras que podrían ser de despido de la SEC. Esto obviamente va a afectar de manera directa, tanto a Bitcoin como al resto del mercado, como por supuesto a XRP. Os leo lo que pone, dice, Antes de finalizar el comunicado, esto que estáis viendo es la parte final, quiero decir algo sobre la SEC y su personal. Es una agencia notable, el personal y la comisión están profundamente motivados por su misión, enfocados en proteger a los inversores. Claro, claro, Gary Gensler dice, mantener mercados justos, ordenados y eficientes, y facilitar la formación de capital. Y, ojito, aquí viene la primera frase que podría determinar que Gary Gensler estaría bajando del barco. Dicen, Ha sido un gran honor servir con ellos, haciendo el trabajo del pueblo y asegurando que nuestros mercados de capital sigan siendo los mejores del mundo. Ha sido un gran honor servir con ellos. Primera frase que podría estar indicando el fin de Gary Gensler al frente de la SEC. Posteriormente, agradece a sus padres, bla, 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 y dice al final de todo, Dice, Me siento orgulloso de haber servido con mis colegas en la SEC, quienes día tras día trabajan para proteger a las familias estadounidenses en las carreteras de las finanzas. Me siento orgulloso de haber servido con mis colegas. Ojito, ojito a las declaraciones de Gary Gensler, que obviamente han hecho saltar todas las noticias de ese posible fin de Gary Gensler al frente de la SEC. Y la cosa podría haber terminado aquí, pero es que ¿qué ha ocurrido justamente unos momentos más tarde de este comunicado de Gary Gensler? Pues ha ocurrido lo siguiente. 18 estados han demandado a la SEC, según Fox News. Estos 18 estados acusan a la SEC de extralimitación inconstitucional y persecución injusta de la industria de las criptomonedas. La demanda menciona específicamente el exceso inconstitucional cometido por el presidente Gary Gensler. Obviamente, seguramente Gary Gensler tenía conocimiento de esta demanda y habrá dicho, pues mira, antes de que me la cuelen por delante, salgo yo, hago una especie de carta de despedida y así queda como que yo me he ido. La realidad es otra, muy distinta. La realidad es que Gary Gensler tiene ahora mismo 18 estados, que sepamos, en su contra, que están demandando a la SEC, repito, por extralimitación inconstitucional y persecución injusta de la industria de las criptomonedas. Y os pregunto, ¿qué dijo Donald Trump en ese Bitcoin 2024? Dijo, en el día 1 voy a despedir al señor Gary Gensler. Pues parece ser que no va a hacer falta, porque hasta el día 20 de enero, Donald Trump no va a tomar posesión, como ya sabemos, y todo apunta a que Gary Gensler se va a bajar del barco mucho antes. Ojito a cómo se está poniendo todo, porque todo se está poniendo muy, pero que muy bullish. A todo esto, ¿qué está ocurriendo con XRP? Pues fijaos, ahora mismo en los 0.79 es normal. Fijaos la subida que llevamos, como os he dicho al inicio del vídeo. Hace escasos 10 días estábamos en los 0.50, en los 0.50, y hemos llegado a tocar los 0.85 en el día de ayer, justo cuando salía la noticia que os acabo de contar. Prácticamente un 70% arriba en tan solo 10 días. Es normal que haya pequeños retrocesos, que haya pequeñas tomas de beneficios. Es lo más normal del mundo. Os voy a decir algo. En XRP no estamos acostumbrados a estar tantos días en positivo, y ojito cuando llegue la caída, que no comencemos a llorar. Va a haber retrocesos. Va a haber retrocesos del 10, del 15, del 20, del 30%, incluso del 40%. Es algo normal del mercado. Hay mucha gente tomando beneficios. Hay mucha gente que ha comprado en 0.35 y en algún momento van a tener que tomar beneficios. Por lo tanto, cuando haya un retroceso, tranquilos, no se acaba el mundo. Estamos en bullrun. Estamos viendo como cualquier pequeña noticia impacta en el precio del mercado. Vamos a olvidar ya los temores, las pesadillas del bear market. Esto ha cambiado ya de perspectiva y estamos en bullrun. ¿Dónde se ha detenido XRP? En los 0.85. ¿Qué vemos en los 0.85? Que tenemos justamente esta vela que dejo aquí. Este segundo intento que tuvimos después de la decisión de la jueza Torres, que tampoco fue capaz de romper esos 0.94 que marcamos de máximo 0.93 largos. Así que, por ahora, los 0.85 es el siguiente techo. Veremos si los 0.74 vuelven a actuar de suelo. Entiendo que en algún momento habrá un retroceso y seguramente los 0.74 actúen de suelo. Si rompemos los 0.85, pues posiblemente el siguiente suelo sean los 0.85 una vez perforados. Veremos. Veremos porque las cosas se están poniendo muy a favor de XRP, muy a favor de Ripple. Y encima nuestro padre ha tenido los santos, y perdón la palabra, los santos cojones de hacer lo siguiente. Dice, me uní hoy a la conferencia anual de criptomonedas de Oficial Cantor y puedo decir con seguridad que Estados Unidos está listo para ser la capital mundial de las criptomonedas con la próxima administración de Trump. Ahora, ojito, ojito a las declaraciones de nuestro padre Brad Garlinghouse. Dice, también es una camiseta adecuada para usar, quizás en los últimos días de Gary Gessler en el cargo. ¿Qué sabe Brad Garlinghouse? Que nosotros no sabemos, os lo he dicho en muchas ocasiones, que con la prepotencia, por así decirlo, ya me entendéis, que estaban actuando tanto Brad Garlinghouse como el señor Stuart Alderotti, estaba claro que algo sabían, que sabían que Gary Gessler se iba a ir a la puta calle dentro de hoy muy pronto, y ya la confirmación de todo es esto, la camisetita, la camisetita de nuestro padre Brad Garlinghouse. Ojito a lo que pone, fuck the sec, y aquí el bichito haciéndole así con las gafas de XRP. O sea, brutal la sacada de lo que os podéis imaginar que ha hecho aquí el señor Brad Garlinghouse, ya a pecho descubierto sin ningún tipo de miedo y sabiendo que Ripple va a ser uno de los ganadores seguro en este bullrun, y que la pesadilla está a punto de terminar. ¿Qué va a ocurrir en el momento que termine la pesadilla? Pues, sinceramente, creo que vamos a ser mucho más felices de lo que somos ahora. Estamos solo en los 0.80. Estamos en los 0.80 y estamos como locos. Estamos como locos. ¿Qué va a pasar cuando pasemos el dólar? Cuando pasemos el dólar 30. Si lo pasamos, ojito, que aquí igual yo me estoy flipando y luego no lo pasamos, pero ¿qué va a ocurrir en esos momentos si tenemos al CEO de Ripple poniéndose una camiseta que pone fuck the sec y haciéndole así? O sea, cuidadito cómo se está poniendo el tema, cuidadito. Brad Garlinghouse, que dice, me uniré a Liz Claman en Fox Business mañana a las 3, hora del este, para analizar cómo el futuro de la innovación y la regulación de las criptomonedas ya parece prometedor bajo la administración de Trump, ya parece prometedor bajo la administración de Trump, sin que Gendler esté poniendo el pie en el mercado. Y ojito a la última frase. ¿Alguien tiene viento de cola? Haciendo referencia a esa frase que dijo hace una semana, creo recordar, que la hemos comentado en el canal un par de veces. Viento de cola, es decir, viento que te empuja hacia adelante y que estaría empujando al barco de XRP hacia los precios que se merecía desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, vemos a un Brad Garlinghouse eufórico con muchísimas ganas de, pues eso, de expandir la palabra de XRP sin ningún tipo de miedo como podemos comprobar. Así que, sinceramente, si el CEO está así, esto es lo que necesitábamos de Brad Garlinghouse, pues imaginaos cómo puedo estar yo después de tanto tiempo sufriendo y, bueno, pues yo qué sé, que os lo podéis imaginar. Stuart Alderotti, director legal de Ripple, dice Bueno, mensaje un poquito más comedido el de Stuart Alderotti, haciendo también su papel de director legal, pero bueno, pues eso, vergonzoso que 18 estados están demandando a la SEC por las políticas que han tomado en los últimos tiempos contra las criptomonedas. Pues que las noticias buenas no terminan aquí porque tenemos más noticias importantes. Societe Generale ha anunciado el lanzamiento de su moneda estable, EUR-CV, en la XRP Ledger para 2025. Esta moneda no sólo va a estar en la XRP Ledger, va a estar también en Solana y en Ethereum. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Ripple o la XRP Ledger no va a ser la única. Habrá otras redes. Bueno, pues la noticia importante es que Societe Generale ha elegido a XRP, entre otras, con Solana y con Ethereum, como acabo de comentar, y por aquí dice Con Ripple Custody impulsando la integración EUR-CV se beneficiará de la liquidación casi instantánea, tarifas bajas, escalabilidad y seguridad de la XRP Ledger. Bueno, pues otra buena noticia que impacta sin lugar a dudas a Ripple y que impacta sin lugar a dudas a XRP. Momentos muy, pero que muy felices para la comunidad de Ripple. Y fijaos esto de aquí, quizás no somos conscientes de ello, dice Sigue siendo uno de mis momentos clásicos de Ripple favoritos. Declaraciones de Rossi Rios, dice El tren ha salido de la estación y posteriormente, dice La razón por la que me uní al tablero de Ripple es porque es una de las pocas criptomonedas que hay que tiene un uso creíble y legítimo. Para que os hagáis una idea, muchos quizás no sabréis quién es esta mujer, Pero para que os hagáis una idea de la magnitud y de la importancia que tiene esta mujer, su firma está escrita en el billete del propio dólar. Como veis por aquí, está la señorita Rossi Rios sujetando el billete y aquí está su firma como estáis viendo en pantalla. O sea que imaginaos la magnitud o la importancia de tener a una persona así en tu equipo, las conexiones que tendrá esta mujer y bueno, pues los hilos que podrá llegar a mover. Seguimos adelante porque las buenas noticias no terminan aquí. Y es que las buenas noticias de verdad no terminan. Podría hacer un vídeo de 50 minutos y serían todo buenas noticias alrededor del mercado. Vemos por aquí Bitwise que anuncia lo siguiente Presenta el formulario 19B4 para incluir el Bitwise 10, Crypto Index Fund, BitW como ETP. ¿Qué activos han incluido? Pues han incluido 10 activos, los tenemos por aquí. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Bitcoin Cash, Madre mía. Enlace de cadena, eso es por la traducción. Unisapp y Lunares. Bueno, pues ya me entendéis. Lo que me importa es que está XRP con un 1,6% de participación en el fondo. Esto para los que piensan que quizás no fluye tanto dinero a las altcoins, pues ya estamos viendo que los diferentes gestores de fondo ya están dando opciones para que el institucional también pueda entrar a las altcoins de manera más controlada y de manera más segura, vamos a llamarle, entendiendo el lado institucional. Así que va a entrar mucho dinero en este mercado a las altcoins, va a entrar mucho dinero a Bitcoin. Ese dinero luego va a fluir a las altcoins, obviamente. Así que por mi parte no me preocuparía de este tema. Seguimos adelante con no sé si buenas o no sé cómo llamarle. Dice, Tether acuña otros 2.000 millones de USDT, lo que hace un total de más de 7.000 millones de USDT acuñados en los últimos 6 días. ¡Seis días! En solo 6 días USDT ha impreso 7.000 millones de USDT y fijaos por aquí el gráfico. Fijaos lo que ha ido ocurriendo según USDT ha ido imprimiendo. Comenzó el día 9 de noviembre, un billoncito. El día 10, otro billoncito. El día 12, dos billoncitos. Y fijaos como, teniendo en cuenta los dos billoncitos que ya se habían minteado y estos dos últimos billoncitos, fijaos la subida que tuvimos desde los 74.000 hasta los prácticamente 86.000. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días? Se ha parado la cosa y han dicho, oye, Tether, ponte a imprimir amigo porque esto se está parando. ¿Qué ocurrió? En el día de ayer volví a imprimir un billoncito, perdón, el día antes de ayer un billoncito y en el día de ayer dos billones más. Sinceramente para mí es cuestión de tiempo que Bitcoin llegue a los 100.000 porque viendo esta impresión masiva de Tether, a mí sinceramente no me queda ninguna duda de que lo están preparando para ese lanzamiento de Bitcoin a más allá de los 100.000. Lo vimos en días anteriores, cómo influía el minteo de nuevo USDT en el mercado de Bitcoin. Como cuando Tether dejaba de imprimir, el mercado dejaba de pumpear. Por lo tanto, viendo esta pedazo de impresión, 7.000 millones en 6 días, a mí, perdónenme, pero yo creo que se vienen días muy buenos para Bitcoin. Por aquí nos habla de la dominancia. Dice, la dominancia tiene que tomar una decisión. ¿Está a punto de enviarse por completo y absorber liquidez? ¿O retrocederá al menos hasta el final del rango y permitirá que las altcoins se vuelvan un poco locas? La semana pasada tuvimos ese retroceso en la dominancia. Lo tenemos por aquí. Fijaos el retroceso que hubo en la dominancia. Ahora mismo la dominancia se encuentra incluso por encima de lo que teníamos hace una semana. De manera que si de golpe la dominancia se gira y comienza a llover toda esta liquidez encima de las altcoins, pues imaginaos lo que podría llegar a pasar en los siguientes días. Seguro que nos vamos a poner muy, pero que muy contentos. Dice, la verdadera diversión comienza cuando Bitcoin alcanza los 100.000 dólares. El fumo minorista entra en acción. Los estados nacionales comienzan a pensar en implementar una reserva estratégica de Bitcoin, cosa que ya está pasando. O sea, de todo esto, lo único que falta es que Bitcoin pase los 100.000 y que llegue ese fumo minorista que por ahora todavía no termina de llegar. Pero estoy seguro que en el momento que Bitcoin rompa los 100.000, eso va a llegar y todo el mundo te va a preguntar por Bitcoin, por XRP, por haber cuál hay que comprar, por las memes y por todo. Y para más, Inri, vamos ya con un seguido de noticias, bueno, que hablan por sí solas. Pensilvania propone establecer el Bitcoin Reserve. Seguimos. Dice por aquí, última hora, según los textos que me compartieron los legisladores, afirman que se está gestando un gran apoyo para la legislación de reserva estratégica de Bitcoin. Este fue un mensaje de texto entre los legisladores después de que se puso en marcha el proyecto de ley sobre Bitcoin estratégico de Pensilvania, de lo que acabamos de hablar. Así que, como veis, se está gestando ya esa reserva de Bitcoin y eso, pues imaginaos cómo va a impactar no solo en Bitcoin, no solo en Bitcoin, sino en el resto del mercado. Estamos hablando que Estados Unidos estaría estableciendo un fondo en Bitcoin. Esto nos lo dicen hace cuatro años y de verdad que no nos lo creemos. No nos lo creemos y eso está ocurriendo en el día de hoy. Seguimos porque las buenas noticias no terminan aquí, porque tenemos más noticias de adopción. World Liberty Financial adopta Chailing para impulsar adopción en DeFi. ¿Qué más tienes, Edu? Pues tengo más. Franklin Templeton expande el Fondo Monetario tokenizado del gobierno de Estados Unidos a la cadena de bloques de Ethereum. Este fondo ya lo tenían en Stellar, bueno, pues lo expanden a Ethereum. Edu, no habla de XRP, ya lo sé, pero son noticias positivas de adopción que impactan al mercado y que tarde o temprano terminarán también impactando en XRP sin ningún tipo de duda. Y terminamos con esto de aquí. Donald Trump ha elegido a Matt Gaetz como fiscal general de Estados Unidos, un defensor de las criptomonedas y de Bitcoin, por supuesto, que apoya la desregulación de la industria y se opone a la extralimitación federal por parte de agencias como la SEC. En junio, Gaetz también presentó un proyecto de ley para permitir los pagos de impuestos federales sobre la renta en Bitcoin. O sea, ojito al equipo que está montando Trump. Aquí son todos más DJ que nosotros. O sea, tenemos que tener en cuenta que el equipo que está montando Trump es todo a favor de cripto, es todo en pro de cripto. Ojito a la que se puede liar, familia. Lo siento por meteros este pedazo de fumo. Os podéis imaginar cómo estoy yo. Llevo dos años creando contenido. Comencé a crear contenido cuando cayó el UNASA. En el peor momento, en el peor momento del bear market, ahí comencé a crear contenido. Se imaginaos lo complicado que ha sido todo este tiempo intentando generar atención o retener atención de un público que estaba distraído, que no le importaba nada a este mercado. Os imaginaos cómo me siento yo ahora. Les están confirmando todas mis hipótesis de todo este tiempo que estoy viendo cómo por fin XRP comienza a dar señales de vida, que estoy viendo cómo por fin se soluciona el tema de la SEC, tema que hemos tocado en el canal hasta la saciedad. Hemos sacado un montón de documentos bastante complicados en relación con el Ethereum Gage. O sea, imaginaos la felicidad que corre por dentro de mis venas ahora mismo viendo cómo por fin llega el momento de volver a disfrutar del bullrun, de la season, de ver nuestra cartera volverse loca. Familia, lo he dicho durante mucho tiempo. El bullrun iba a llegar. Y cuando llegó el halving, avisé, faltan 200 días. Faltan entre 180 y 200 días para que esto se ponga a explotar. Pasaron 200 días, llegaron las elecciones de Estados Unidos y en el día 201, pues, todo arrancó. Familia, ha sido un placer. Dos años de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, pero ha valido la pena. Así que dejamos el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado. Espero que estén con... No sé si con el mismo fumo, pero con la misma alegría que tengo yo en estos momentos. Y pues nada, a disfrutar de estos momentos. Familia, si les ha gustado el vídeo, como siempre, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse. YouTube por aquí les vamos a dos vídeos que seguro que les interesan. Seleccionen cuál quieren ver. Y los veo a ustedes mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas.